A ver si les da para comprar otro piano Y yo también tengo mi libro biográfico La vida de Richie y la mía son completamente distintas Richie se crió con cucharita de oro ¿De veras? Te lo sabe, su papá Por tal de que él no dejara de practicar el piano Le hizo su propio parque de diversiones detrás de la casa ¿Cierto? Ahora yo Olvídate de eso, mamá De hormigueros Me fui de hormigueros a los 12 años Y caí en Nueva York Con las pandillas Y todo lo que pasaba en Nueva York Yo estoy vivo porque Dios tenía un plan conmigo Mi libro Mírenlo ahí Ah, te pedí ahí Así mismo se ve a un par Se llama Contra Viento y Marea Pues porque mi vida fue así Mi vida fue así Pero Jesús entró en mi vida Y todo cambió Hoy Aquí está mi esposa Mi esposa Mi esposa es bella, mamá Cuando usted compra el libro A la parte de atrás Ella está Retratada conmigo Ella tiene ya como Casi 90 años Y está bella ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Ella tiene que estar por aquí Rose, ¿Dónde estás? Me están enseñando para allá Miren, miren allí Miren allí Miren qué mujer más linda Dios ha sido bueno conmigo Y me dio tres hijos Cindy ¿Dónde está Cindy? Allá está Cindy Bobby Junior Bobby Junior dice que él es más lindo que yo Eso está por ver Pero aunque sea Aunque Bobby Junior sea más lindo que yo Yo canto mejor que él Y mi hija Tania U U significa Cuídate de esa Bueno, papi Tania U Dios ha sido bueno conmigo Tengo cinco nietos Y cinco bisnietos ¿Qué le parece? Gracias Gracias Y maestro que Tengo Estén